Gracias. Pues, muy buenos días a todos. Primero que nada, gracias a medios de comunicación por estar hoy presentes aquí en la ceremonia. Gracias, Leticia, representante del Grupo de Orquídeas. Gracias, Silico. Realmente es un saludo al presidente que hemos trabajado en conjunto. Estamos cada domingo participando y hemos tenido varias presentaciones también de eventos de Cielo. Gracias, Gerabel, el representante también de Grupo de Orquídeas. Para mí es muy grato presentar este tipo de eventos. Porque yo sé que muchos de los ciudadanos aún no saben que en Tlaxcala se cultiva la orquídea. Tuve la fortuna de también presentar el Congreso Internacional hace unos días. Ya necesito que ese dio el veracos en el tema de lo que también se quitan los expositores de Belén. Pero hoy, sobre todo hablamos de Tlaxcala. Hoy, Tlaxcala se viste de garbas, se viste de flores. Y es algo que yo quiero comentarles. Sobre todo, hacer partícipes a la ciudadanía, a que lo conozcan y vayan a comprar. Creo que hoy traía aquí un speech completo y platicando con Leticia hace ratito. Más bien es para enterarnos que primero aquí cultivamos orquídea. Hay más del 30% de la producción, bueno, más bien de familias se dedica a la producción de la orquídea. Y platicamos que viene de generación en generación. La planta tiene más de 150 años. Está muy interesante. Van a entrar conociendo en las redes, en las redes de turismo. Van a sacar videos de los cultivos, de los productores, de los grupos que han hecho y que se han ido formando. Y que muchos de ellos ya tienen incluso hasta marca. Y eso es importante que lo sepan. Yo solo quiero reiterar que por favor vayan a la expo venta del 7 al 8 de mayo. En Belén. En la carretera, donde les van a dar exactamente el lugar. En donde pusimos orquídeas. Y a veces no van a poder ir a comprar a la florería la orquídea para tomar. Bueno, pues consumen local. Siempre lo digo, consumen local. Y a veces no sabemos que tenemos una infinidad de orquídeas y de colores. Pero ahí ya hay diferentes formas de regalo. Que también hay un segundo y lo mando. Lo que comentaba que me dice para poder exponer. Y que hoy en el siguiente avance de mayo van a poder encontrar más de 30 a 40 productores. Las carteras vendiendo la orquídea. Hoy no vienen productores de otros estados. Hoy vienen de las cargas. Después de pandemia también hay que apoyar sin duda el consumo local. Habitamos que en pandemia se les quedó todo la flor. Recuerden que la orquídea solo florece una vez al año. Y hoy, después de pandemia, tenemos la oportunidad de invitar a nuestras carteras. A que vayan a comprar y a visitar los cultivos. Ahorita tenemos una experiencia diferente de Belén San Pablo. Que puedan conocer la diversidad que tenemos de orquídeas. Así que yo invito a los días de comunicación a hacer esta invitación. Consumbre local. A veces creemos que la orquídea es carísima. Que solo lo vamos a encontrar en las grandes florerías. Y no. Nosotros ya tenemos una exposición de 30 a 40 productores. En la carretera. Nos van a conocer perfectamente de lugar. Los horarios. Y cuando también estaremos trabajando con ellos. Justo que les acabo de decir. También para producir los especiales derechos de Tlaxcala. Ver que productores ya tienen la marca. Y eliminarlos. En los temas y los diferentes subsidios que hay. Y bueno. Te agradecer a San Pablo, Leticia. Que estén hoy con nosotros. Que nos pueden explicar. Que tenemos. Sobre todo para la mamá. Pero es una expo que se llama mamá. Pues aprovechando que viene el 10 de mayo. Y yo solo digo. Las galas que existen. Muchos. Muchos. Porque dentro de muchos. Sé que no sabemos que se motiva la materia en nuestra región. Y que hoy tenemos la oportunidad de consultar el local. Y poder conocer las diferentes variedades. Que tienen muchos. Hace 50 años. La favor. Así que muchísimas gracias. Por estar presentes. Sé que en su casa. Que sea la primera. De muchas. También. Ya es de que queremos. Abajo. Hablando de su reviso oficial. Que después les dará a conocer. De Tlaxcala. Si existen. Hechos. Hechos de Tlaxcala. Cada producto tiene su sello. Y también tendremos horquillas. En este tiempo. En el día. Hay que ser personal. Ya los invitamos. A que aprovechen. Pues este mes. Que solamente tiene. Para volver. El tema. Pues del horquillo. Creo que esto es lo que yo decía. Así que. Muchísimas gracias. A todos. Se damos el micrófono. A Sema Reyes. Un saludo. Educadora. Buenas tardes a todos. Un saludo. A Sema Reyes. Y. Me tocó. Es correcto. Soy. Fundadora. Grupo. En este. Grupo. Una variedad. Una variedad. Que han producido. Aquí en la escala. Ya climatadas. Si. Y. Sobre todo. La más importante. La. Aérea. Especiosa. Esta planta. Es. Es mejor conocida. Mucha gente. Como. Cuenta. Con. Tres. Pétalos. Y. Tres. Acéfalos. Entre. Acéfalos. Tiene. Uno. Que se distingue. Y. Se le llama también. Labelo. Ya que es más ancho. Está en el centro. Y está. Boteado. Es un blanco. Por lila. Boteado. Esta planta. Es una planta. Epítica. Y. Dependiente. De los árboles. Esta anteriormente. Se cultivaba. Exclusivamente. En los árboles. De sabote. Ya que este árbol. Es de. Son los perros. Son los perros. Son los perros. Y son propicios. Para. La conservación. De la planta. Ya que. Esta planta. Se protege. A través. De las hojas. El árbol. En invierno. No pierde. Todas. Sus hojas. Entonces. Cuida. A la planta. De las carencias. De clima. De los climas. Muy fríos. En épocas. De calor. Se mantiene fresco. Ya que. Las calas. Cuentan. Con una parte. Con una parte. De. De cáncer. Que. Provoca. Un microclima. Pero. No. Es una parte. La que tiene. Esta planta. Es una planta. En ese microclima. La planta. Se reproduce. Con mayor facilidad. Si. Porque. Muy asoleada. La lluvia. La tope. Perfectamente. El frio. Por. Las hojas. Se dijo. Que. No. En. Este clavo. Se le llama. Eripita. ¿Se puede. Con. Alguien. El clavo. productos de planta en forma tradicional en árboles como sobre el durama, el café, incluso robales y otros más. La reproducción de esta planta se lleva a cabo a finales del invierno. Ustedes se preguntarán por qué el invierno es un clima bastante frío, pero es preciso para que se retenere la planta, porque para trasplatarla o reproducirla hay que dividirla. Son una gran cantidad de pseudobulvos y se dividen entre 4 y 5 cubitos para poderla trasplatar. Esa salía a los árboles, anteriormente se pegaban con el estiércol de vaca, ¿sí? Había cuerdas, ya no lo hacemos de esa manera. Ahora se limpian los duros para trasplatarlo y se colocan amarrados o telas o hilos de algodón. Esa es una forma muy convencional para reproducirla. Las raíces se van accediendo a los árboles, buscan las cortezas o las tisuras que tienen los árboles para que se puedan adherir. Únicamente se pega la planta al árbol, ¿sí? El sistema de reproducción tradicionales decía que es en árboles. Hay el semi-techo, que es el que busca un coporte en la puerta de alto o de otra cosa. En las casas van a encontrar limpios, limpios y pegados, adheridos a un pulpo. Al ir en el tubo a los poquitos, se cuelgan. Por eso es por la falta de árboles. Como ha tenido muchas placas, se han ido acabando los árboles. Tenemos el sistema. En este sistema contamos con tres o más factores de producción, que son los tubores o confortos y sombras. Esto se controla por medio de la humedad. También debemos estudiar mucho las plagas, la fertilización y el griego, cosa que en los árboles naturales y vivos no estamos fertilizando para cuidar el medio ambiente. Pero sí tenemos que estudiar mucho de las plagas, ¿sí? Entre las plagas encontramos la babosa, la gatita, incluso hasta el ratón, llegan a comerse los otros huevos, ¿sí? Esto va, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer a la secretaria por habernos recibido a esta rueda de prensa. Y con mucho gusto yo quiero hablar sobre la orquídea, la hermospeciosa. Nuestra comercialización, como bien lo acaban de decir mis compañeras, tiene más de 100 años esta comercialización. Ya que en tiempos muy antiguos existía el mercado del vaso que estaba en la terapia, que se llamaba Pilla del Progreso. Y entonces todavía se practicaba el trueque. Así que de diferentes lugares venían y hacían el trueque, ya sea con semillas o brutas. Y así fue como fueron llegando esta maravillosa planta conocida como flor de mar. Siendo así, los ciudadanos o jugadores de la Comunidad de Belén en Chacinitlán, dieron esta planta tan maravillosa y hermosa que la dieron a conocer en la Ciudad de México. Ellos así comenzaron a darse cuenta de que la planta era muy bien aceptada en la ciudad. Por lo tanto, por décadas se han ido manifestando más a más familias. Y por lo tanto, se han llevado a cabo agrupaciones que le han dado la importancia. En Belén pueden contar ya agrupaciones como Ortigas de Belén, Ortigrax, Ortigel, entre otros. Sin embargo, esta comunidad se ha organizado de manera oportuna para poder realizar una expoventa. Quiero mencionar que en el 2002 empezamos a traer nuestros productos aquí a la Plaza del Parque y a la Plaza Xipoteca. Así como también nos han abierto las puertas en el Congreso, prácticamente ahí es como se ha dado a conocer a nivel estado. Entonces, hoy en día, se realizan comisiones para poder llevar a cabo un evento cultural, social, con el único objetivo de que el jurismo llegue a nuestra comunidad y así mismo tengamos una derrama económica. Quiero decirles que no tan solo la derrama económica son para los productores o productores, sino que también la derrama económica llega para la persona que realiza medidas o algún evento desde que llega a los mismos transportistas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hoy en día se van a colocar más de 40 puestos en la comunidad, el cual en verdad queremos que esta información, agradeciendo siempre a los medios de comunicación, me haga la experiencia y que pueda llegar más gente, como bien lo dice nuestra secretaria, consumirlo local. Y eso nos hace más fuertes para poder nuestra economía a presentarla en nuestro estado de que está. Y bien, por ello, pues yo quisiera mencionarles invitados y secretaria, ojalá que hubiéramos esa oportunidad, ese privilegio, que usted repudiera los lugares, efectivamente, cómo se están multiplicando estas flores, los campos, las casas se visten de color vila y la verdad es muy maravillosa. Ojalá que tengamos todo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.